Una familia se encuentra alarmada al no saber quién o quiénes son las personas que están intentando causarles algún daño. Según denunciaron, han escrito mensajes obscenos en la pared de la casa. Han tirado botellas llenas de líquido flamable y han dejado muñecos llenos de agujas y alfileres. Vinieron en la mañana, pues nos dejaron aquí un muñeco lleno de alfileres, de sangre, de pelo, un muñeco feo, pues no sé, la gente dice hechicería. Y una amenaza en el portón que decía váyanse de aquí, malditos perros. Nos mancharon el portón cuando estábamos alarmados, pero bueno, eso pudimos combatirlo con oración. El poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa, ¿verdad? Los vecinos vinieron a pedrear la casa, nos quebraron el medidor. Los vecinos dicen que miraron a tres hombres. Vinieron y tiraron botellas con combustibles, gasolinas, y las hicieron explotar porque tenían mechones. Esta familia habita en el barrio Oscar Turcios de esta ciudad norteña, por lo que demandaron mayor beligerancia de las autoridades con este caso. Exigimos justicia porque no sabemos quiénes son, pero sí para eso tenemos una policía que vele por nosotros y no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada, se les ha llamado en las tres ocasiones y no han llegado. ¿Por qué crees que le están agrediendo así de esa manera? Realmente no tengo la menor idea, porque yo nunca he tenido problemas con nadie. ¿No tienen enemigos? Que yo sepa, no tengo enemigos yo ni mis hermanos. ¿Le deben a alguien? No, no le debemos a nadie. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que está investigando el caso. Ahorita el caso, a través de lo que son investigaciones y el investigador a cargo, han ido al lugar a indagar más sobre las personas que habitan cerca de esta propiedad, para ampliar las investigaciones. Este tipo de hechos son poco frecuentes en esta ciudad. En meses anteriores, alguien habría dejado un muñeco lleno de agujas en pleno centro de la ciudad. Con imágenes de Jairo Leyva, informó Jimmy Alvarado.